Así soy feliz, no deseo la muerte, no lo pierdo el hecho, el tiempo me río, no es la que se tapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues con quien te estoy, la que no voy a ser, por eso la paz no se queda en la cara, y la gente se encuentra en la cara, y la vida es verdad, no hay que disfrutar la corona, seguro que se peguen a la cara, por eso la paz no tiene respeto, se lleva de todo lo parejo. De la circunstancia, mi gracia del día, del día de negras, volar mi familia, y espero que nunca hay que disfrutar, antes de me ser, no te lo pierdo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, con cariño, en el baño, en el cielo, en la cara, en la cara, en la cara, porque hay nuestra vida, seguir la parlanda. No, 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 no. Ya tengo la cara, no, 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 no. Por eso aparte, volveré сначала, porque nada, no, ¿cómo estás, por eso no, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!